¡Aaah! Acá regresamos con el bloque que más te gusta, que más te encanta. El bloque de moda y belleza. Vamos a verlo. Y bueno, hablando de este bloque vamos a comentar un tema que a todas las mujeres siempre nos interesa mucho y que también andamos preocupadas por cuidarlo o a veces lo paramos tinturando y al tinturar tanto el cabello se nos cae o puede pasar mil situaciones en las que se maltrata o simplemente queremos cambiar de look y estar cada día con una personalidad diferente y sentirnos divas y únicas. Y para eso tenemos una invitada súper especial el día de hoy que es Dubrela Extensiones. Bienvenida, hermosa. ¿Cómo estás? Un aplauso para ella, por favor. Su nombre es Carolina y quiero que me cuentes todo lo que puedas acerca de tu marca. Aquí estamos viendo el cabello, estos son extensiones. Y quiero que me cuentes cómo nació tu empresa. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Dubrela es una empresa que tiene más de 13 años de experiencia y que nos dedicamos al 100% a estos cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, fabricamos diferentes productos para la alopecia, entre voluminizadores, cortinas, coletas, productos para la estética capilar. Perfecto. Y este cabello que veo acá me parece hermosísimo. ¿Es natural? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo es el proceso de poder tenerlo? ¿No? Para que el público pueda saber y también pueda adquirir. Porque realmente, ¿qué mujer no quiere ponerse una colita de manos, extensiones y eso, no? Yo particularmente nunca me he puesto, me encantaría. Pero quiero que le cuentes a ellas que están interesadas. Sí. Bueno, todo el cabello que nosotros recolectamos es cabello 100% peruano. Recorremos diferentes provincias del país para poder seleccionar los mejores cabellos. Qué lindo, porque además apoyamos a las, sobre todo, y sabemos que las comunidades indígenas son las que tienen los cabellos más bonitos, lo más vírgenes y ir y comprarles, pues, es también apoyar y contribuir con la responsabilidad social. Justo la vez pasada, vino una emprendedora que dijo que empezó su negocio vendiendo su cabello. Y con eso sacó un capital para poder hacer su empresa y ahí está creciendo. Y la verdad es que, como le digo, se pueden hacer muchos usos del cabello, ¿no? Y más que nada, más allá de solo cambiar de look y de eso, también a veces, pues, pasamos situaciones en la vida en la que lamentablemente, pues, no. Pintarnos mucho a veces o ir mal a una peluquería nos puede dejar hacer que el cabello se quiebre y se rompa. No hay una mujer a veces sin cabello se siente triste, se siente un poco bajoneada, pero entonces hay todo ese tipo de opciones. Por ejemplo, cuéntame de esta. Precisamente esta pieza, esta pieza es como un cuero cabelludo, es idéntica a un cuero cabelludo y es para clientes que han perdido su cabello en la parte frontal. Entonces se coloca de esta forma encima. Ok. Y cubre toda la zona de la pieza. Y cubre todo y tiene cuero y no se nota nada. Sí, y se ve súper ligera y es idéntica a un cuero cabelludo, ¿no? Es una pieza muy solicitada que se le llevan a mis clientes. ¿Y cómo se llama? Es un voluminizador premium luxury. ¿Otra vez, por favor? Sí, es un voluminizador premium luxury. Es un voluminizador premium. ¿Y esto qué precio tiene? Bueno, los precios ascienden desde 800, 1000 soles. Dependiendo, hago muchos descuentos, muchas promociones con descuentos. Y ahora por el Día de la Mujer y para todos mis mujeres de acción. Espero que nos regales un descuentito para que todas se puedan engreír y salen en casa. Ahora, este que es más largo, es como una cola, va desde arriba. ¿Cómo funciona? Estas son cortinas. Cortinas. Colocar en la parte de atrás. Ajá. Ah, o sea, es como tú te la puedes poner en casa, no necesitas ir a un sitio. Porque había mucho la tendencia de que tienes que ir a que te cosa las extensión. ¿Eso ya pasó de moda o se sigue usando? ¿O por qué no lo recomendarías más? Bueno, cuando la clienta necesita utilizar un método permanente, nosotros evaluamos su cuero cabelludo. Que no tengan ningún tipo de caída o esté muy delicado el cuero cabelludo. Ajá. Evaluamos y en base a eso le recomendamos, ¿no? Si vas a utilizar extensiones con clips o si vas a utilizar extensiones permanentes. Pero una persona que tiene cabello como yo, por ejemplo, ¿tú me recomendarías permanentes o con clips? Tendría que evaluar tu cuero cabelludo, pero sí podrías utilizar una cola, ¿no? Una cola, porque también, seamos sinceros, los permanentes dañan un poco tu cabello. No, no te dañan. Hay que evaluar el cuero cabelludo y la persona que lo haga tiene que ser una extensionista con experiencia. Para colocarlo de manera correcta. En ningún momento las extensiones te van a maldurrar el cabello, siempre y cuando sean las adecuadas para ti. Y no, o sea, eso es muy importante de saber porque existe el mito, ¿no? Por eso estamos para romper este tipo de mitos. De que al ponerte extensiones, a veces maldurra tu cabello, lo va jalando, lo va jalando y hace que al final tú vayas perdiendo cabello, ¿no? Por eso es muy importante evaluar a la clienta y recomendarle el método que no le cause ningún tipo de problema. ¿Y en dónde están dedicadas tus oficinas? ¿Dónde están? Que ya me muero por ir para que me hagan mi evaluación y ver a qué puedo hacer y a qué me muero por hacer un cambio de look. Así que qué mejor que con esto. Sí, estamos ubicados en San Miguel y solamente atendemos con citas. Solo previas citas y tus redes sociales, ¿cuáles son? Dubre la extensión SIRL, estoy en el Instagram, estoy en el Facebook y bueno, estoy en TikTok también, ¿no? Dubre la extensión, me encanta. ¿Tiene una coleta para mostrar con la modelo? Por supuesto, demos bienvenida a Nicole, bienvenida. ¡Guau, qué guapa! Mírenla a ella, va a mostrar la coleta. Esa es la coleta. Cuéntame, ¿cómo se la pones? ¿La puedes mostrar en el vivo, por favor? Si se puede... Si, ¿no te está a poder? Ajá. Bueno, esta es la coleta. Y volteate. Bueno, si le sacamos la coleta... Ajá. Ay, pero mira, qué regio, ¿ah? Hoy día cualquiera puede cambiar de look, ponerse una cola y eso sí, esa es la coleta. Esta es la coleta y bueno, su cabello es un poco corto. Eso sí, pero a ver, enseñé a ver, mostrar a la cámara. O sea, esa es la coleta, solo funciona como cola. Sí. ¿No? A diferencia de esta que sí se puede usar. Cortinas, pelucas, de todo. También, también. Pero esta sí es solamente coleta. Se amarra así, te la pones y ya tienes el cabello largo, cambiaste de look y ya cambiaste y sacaste esa diosa que todas las mujeres llevamos dentro. ¡Qué bonito! Sí. Te felicito bastante. Entonces, ¿cuál es el descuento que tú le puedes brindar a todas mis hermosas mujeres que se vienen a nuestro mes? Aunque es nuestro mes y nuestros años, tiene que ser siempre. Pero si queremos engreírnos y que nos engreían más, ¿qué descuento nos puedes regalar? Bueno, siempre hacemos descuento de un 30%. Las clientas que han visto el programa le podemos hacer un descuento del 30%. ¡Un descuento del 30%, Nicole! ¿Lo escuchaste, Rose? ¡Ay, voy, voy! El descuento del 30% por cualquiera de los cabellos. ¿Simplemente tú tienes extensiones o también tienes un salón? Tengo una oficina de extensiones de cabello, de pelucas y de todos los productos. Quiero invitarlas a que puedan venir a conocer Durel Extensiones, que sepan que es una marca que maneja altos estándares de calidad A1 y sobre todo las atendemos de manera personalizada en nuestra oficina. Me encanta eso porque a veces uno por vender, vean, te doy lo que sea, ¿no? Pero lo importante es tener siempre la precaución. En un sitio que sea especialista, que te haga una evaluación, que vea en qué estado está tu cabello, si es que eres candidato o no, o sea, que no te vendan por vender porque primero está nuestra salud, ¿no? El cabello es parte de, tiene que respirar, todo el cuerpo respira. Y para eso están ellas que tienen cuenta con un equipo profesional que va a saber si eres candidata, cuál puedes usar, cómo puedes empezar y te va a dar el mejor consejo para que resalte tu belleza pero sobre todo sin perder tu esencia, que creo que es lo más importante, ¿no? Claro, nosotros trabajamos con muchísima empatía con las clientas ya que ellas están pasando por situaciones difíciles de pérdida de cabello. Entonces, siempre les recomendamos la pieza ideal que se adecue a su presupuesto también. Por supuesto. Y eso lo van a tener con Dubrela Extensiones. Ya saben, sigan en todas sus redes sociales. Les agradezco, hermosas mujeres y moderadas por venir. Gracias por venir, nos hemos divertido. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Y no se olviden de este 30 super por ciento de descuento en Dubrela.